En tus ojos andré, si Dios abre el cáncer, y si los piernas parece que va muriendo aparte, cuando los cielos aparecen, que va muriendo aparte, la luz, la luz de tus ojos andré, si Dios abre el cáncer, y si los cielos aparecen, que va muriendo aparte, cuando los cielos aparecen, que va muriendo aparte, las penas que a mí me matan, me matan, son dos patas que se atropellan, que se atropellan, y si el gato no me matan, se agarran, se atropellan con sus cinta, y si yo lo entiando, si yo lo entino, Y cómo te van a retratar, se aholpan unas a otras y por eso no me vengo atrás. ¡Gracias!